Si tienes la piel muy fina y te ofendes del tirón, no vaya a pasar más rato, levántate del sillón. Lo que algunos opinéis, os juro que me da igual, porque somos como Cádiz y aquí hay que mamar. Y a mí dejarme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. Yo no pido un día libre, no pido asunto propio, tampoco me apuntaría a la orgía de Procopio. A quien quisiera pedirle a la virgen de la pena, es que le quiten el Facebook y la guitarra. Y a mí dejarme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. Mandao este uniforme, que no es el oficial, tiene un millón de colores, dicen que es provisional. No va a quedar ropa más chunga, esto es un disparate, parece que voy de esta en un videoclip de tomate. Y a mí dejarme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. La mitad de la plantilla no va a estar el año que viene. Quiere buscar otra cosa, esto ya no le conviene, yo no te viaja de menos, lo digo pa' que te enteres. Lo mismo que le ha pasado a Manorín con Carlitos Pérez. Y a mí dejarme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. Y a mí dejarme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. Que se manita de quea, aquí vino sin parar, por un poco de cayoteo, vivir un banco de carnaval. De la chapa para llevo, a mí que mami los cuento, carnaval me cago en su muerto, carnaval me cago en su muerto, carnaval me cago en su muerto. De la chapa para llevo, a mí que me cago en su muerto, carnaval me cago en su muerto.